¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no te voy a gritar porque sé que tienes errores como humano que eres Pero yo, que soy perfecto ¡Suscríbete al canal! 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 Ya tengo mi desoleito, me ha ido bien en la línea. Tengo más de cien las kits. Oye, pero cállate, weón. Cállate, cállate. Cállate, pues. ¿Ya? Oye, re conchatumare, a mí no vas a calar, ¿ah? Es que a la firme me llega el pincho, brother. No sé qué mierda le importa si te va bien o mal, weón. A mí qué chucha me importa si te va bien o mal, weón. ¿Te he preguntado conchatumare? ¿Te he preguntado? ¡Pues mierda! Relájate nomás conchatumare, callar. No me voy a relajar, pero no me voy a relajar porque ¿quién chucha te crees tú para decir que te va bien o mal? ¿Qué pasa conchatumare? ¡A mí me da mal en la vida, hijo de puta! ¡A mí me da mal en la vida, el presidente no hace nada! ¡El presidente no hace nada, carajo! Ahorita me parlo, me desconecto conchatumare, voy a tu casa, ¿dónde la paso? ¡Ahora, nada, conchatumare, hijarra! ¡Ahora, conchatumare, te cagaste! Voy a follar por la gente, voy a follar, a ver. Voy a salir parmeando y voy a apucharme. Oye, ¿a este mierda? Oye, no sean serrano. Estamos todos, creo, weón. Está bien, lo que dice es, weón. ¡Dinero, dinero! Tiene ward acá. ¿Por qué no sé, weón? Bien cantado, ¿sabes? Tiene ward acá, weón. Tiene ward acá. ¡No, puta madre, weón! Lo matábamos al Tinker también, no a sumar. Pelear en marcha es complicado. No saben lo que hablan, no saben lo que hablan. Oye, acá hay un ward. Por favor, rompanlo. Ya, ahora sí vaqueamos, no tengo mana. ¡Baquea, baquea, que te va a caer el yarno con multi! Se van a la concha a sumare. Igual que tú. Qué imbécil, mira. ¡Relájate, weón! Juega nomás. Pero es que es bien idiota el mar también, pego. Relájate, conchatumare. ¿Te vas a relajar o te vas a relajar? Con tu vieja calata me voy a relajar, hijo de perra. ¡Cunchatumare, ya te cagastea! ¡Mira cómo de ahí vean, mira cómo de ahí vean! ¡Se me ensafo, weón! ¡Mire, ese me pecado, o el sube, el... ¡No! ¡Le falta a ver caer! ¡No, no, no, no! ¡Totito es espacio, eh! ¡No, no, no! ¡Hay espacio en lo grito, eh! ¡No, no, no! ¡Usted la cagé por tu beba! ¡Ah, sumare! ¡Por qué te... Yo, yo no había matado! No sé para qué has hecho eso. ¡Sí, sí, sí, ya la cagé! ¡Ah, sumare! ¡Qué mierda! ¡Tampoco, pero hay cabela, caos! ¡Ah! ¡Tampoco, pero hay cabela, caos! ¡Tampoco, pero hay cabela, caos! ¡No! 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 ¡No, no! No importa si mierda, Alissa, hay una generación, ya te sabés Ya, se duelen las portas de la jugada de Alissa Hay trapa por si quiere ir por ti ¡Madre por que chucho, no te dejás más! Puta madre bro Ustedes no hacen nada acá Yo la caí, yo la caí, disculpa, yo la caí, yo la caí ¡Ahí tienen que entrar, huevón! ¡Ahí tienen que entrar, huevón! ¡Oh, chucho, vamos a regalar como el juego, ¿eh? Es para divertir esta huevada, para bajar la oscura Voy a poner tu ulti bien posicionado para que no pegue El Vayner con su ulti, huevón, el Vayner No, no puedo hacer nada No, no puedo hacer nada Si no tienes BKB no puedes... Así es BKB Ya se le acabó el AIS Ya se le acabó el AIS, ya Ahí tiene que meterle ulti el Vayner Y... Mars, metes tu ulti para que no pueda... ¡Taca, toca, toca! Vayner, ulti, ya al dedo, al dedo, sin miedo ¡Ya dale, dale, dale! Bien Ya no peleen mas, ya mataron al... ¡Al hard carry! Ya viene Oye, Mars Mars, si no metes tu ulti... Estás cagando en nuestro juego, huevón Te avisa Estás jugando muy mal, tío O sea, de verdad Tiene del picho tu vaso estúpido No importa si eres de Bolivia No te quiero decir nada malo Pero en verdad... Brother, mete tu ulti, huevón Nada más eso Mira, tío Se queda FK de este retrasado mental, ¿no? Uy, que joda Ahí pueden ir, ¿ah? Si no hay... Dale Timber, dale Timber ¡DAME TU FUERZA! ¡PEGASO! ¡FUERZA! 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 ¿Qué pasó, tío? ¿Quién te mató? ¡Ah, la mierda! ¡Es que ha pasado genial! El Marsh no sirve, te has dado cuenta Puedes reportarlo Vendió 25 estrellas HACISTAS ¡POR TRABAJADO! ¡¡De verdad! El Marsh no sirve, ¿te has dado cuenta? Puedes reportarlo Puedes reportarlo ¡Oye! ¡¡Oye! ¡Oye! 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 ¿Qué? ¡Tá huevo! ¡Está mal criado! ¡No, no, no! ¡Párate, párate! ¡Con tu perfume de concha! ¡Toma la niña ya! ¡Joder! ¡Qué cabrón! ¡Voy afuera! ¡Eres también con el niño, papi! ¡Qué chucho! ¡Corre! ¡Tá huevo! ¡Necesito mi otra vida! ¡Tá huevo! Oh, mano, yo no sé por qué mierda sacaría a Link en ese huevón Para, según él, setear su ulti Si está contra un Jägger, tío ¡Bien! ¡BKB! 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 ¡Duérmelo, duérmelo! ¡Ni, matalo al tini, matalo al tini! ¡BKB! para que pelee, me cabe, soy leito, mirada, para que vas a lo feo para que salga, me vas a ver oye tío pero si no estas perdiendo por mi godón, el marzo es una mierda loco has sacado Bebu el primer item oye tío estás idiota